A continuación en El León Cast. ¿Cómo ve usted a esa gente que tanto lo criticó y ahora que es alcalde, ahora si lo buscan, ahora si quieren hablar con usted? ¿Ha visto el cambio? No, todos los días. Mañana, tarde y noche usted se encuentra con esas personas. Hay gente que le aplaude mucho sus intenciones de seguridad, pero hay otros que lo critican mucho. Yo estoy es defendiendo los derechos de las personas y estoy atacando la delincuencia. Yo no voy a parar de trabajar por la seguridad, incluso por la seguridad de ellos. A mí me preguntaban que por qué no me voy de la cabrera. Es que si yo me voy de la casa, ¿qué pueden esperar todos los cucuteños? No, no, no. Yo ahí es que enfrentarlos. Usted entró por un apendicitis y la cosa se complicó un poco. Usted se sintió que su vida corrió el peligro. Cuando me colocan la sonda porque no orinaba. Incluso yo le alcancé a decir a Jill, Jill, yo creo que eso no lo voy a aguantar. El dolor era infinito. Quisieran verlo usted como un bukele, el bukele cucuteño. No estoy imitando al presidente Bukele, ni estoy imitando a nadie. Eso lo hago yo porque creo que es lo que la ciudad necesita. Yo no tengo afán por entregar resultados a la ciudad o por decir como normalmente pasa con los alcaldes. Hemos disminuido el número de hurtos. ¿Acaso la ciudad es boba? La gente sabe que los hurtos están ahí. Imagínense nacer en un barrio popular, en una familia en donde le crearon el amor por el prójimo. Crecer con unos hermanos que se grabaron de ingeniero. Decidir estudiar ingeniería y luego entrar en la labor social y empezar un sueño. Es decir, me voy a lanzar como alcalde. Y aspirar una, dos, tres veces y no lograrlo. Pero en una cuarta ocasión, contra muchos pronósticos, lograrlo. Es por eso que hoy entrevisto al nuevo alcalde de Cúcuta. Ya poco más de un mes en el cargo, Jorge Acevedo. Jorge, de verdad, un gusto verlo y sobre todo su reaparición después de este tiempo, después de este mes que ha pasado. ¿Cómo se ha sentido en este primer mes como alcalde? León, pues primero que todo, darle las gracias por darme la oportunidad de dirigirme a sus seguidores y a tantas personas que lo ven en redes sociales. Ese primer mes fue muy importante. Fue de mucha entrega. Y es como la parte inicial o el cimiento de lo que viene, de lo que vamos a seguir haciendo. Tenemos unas preocupaciones muy, muy, muy grandes porque todo el trabajo vaya encaminado hacia lo que estratégicamente la ciudad necesita para crecer. Y una de las cosas que la ciudad necesita para crecer es que la gente tenga tranquilidad y confianza para poder venir a invertir en la ciudad de Cúcuta. Hablando de eso, bueno, ya estamos en febrero. Sin embargo, enero pasaron muchas cosas en un solo mes. Un hecho muy importante que desde el primer día le declaró la guerra a los presuntos actos de corrupción que se veía en Villa del Rosario. Desde el primer día muchas cosas se empezaron a trabajar. Sí, nosotros tenemos claras muchas cosas que hay que corregir. De acuerdo a eso hemos venido actuando. Los problemas hay que agarrarlos, hay que asumirlos, hay que afrontarlos y hay que enfrentarlos. El tema de la corrupción en el tránsito, en este caso Villa del Rosario, había que asumirlo. Creo que Camilo Suárez lo ha hecho muy bien y aprovecho el espacio para felicitarlo por eso. Porque alivia de una u otra forma o da tranquilidad y confianza para que el venezolano venga a invertir en la ciudad de Cúcuta porque pasa primero por Villa del Rosario. Lo propio vamos a hacer acá en la ciudad de Cúcuta. Yo logré aguantar el convenio de tránsito con la policía porque no estoy de acuerdo con que se le meta la mano al bolsillo a la gente. Pero igual la ley me obliga a que debe haber un control de tránsito. Entonces, pero tengo una firme intención de trabajar mucha contrainteligencia para evitar la corrupción en el tránsito en la ciudad de Cúcuta. Eso va a ser algo que vamos a atacar, que vamos a trabajar y con toda la tranquilidad le puedo decir a todos los cucuteños que les vamos a hacer seguimiento, que vamos a abrir líneas de denuncia, que vamos a darle la mano a la policía, a la fuerza pública y que vamos a trabajar con ellos y que han sido muy importantes, pero que vamos a detectar esos focos de corrupción que se encuentran en la policía y los vamos a colocar donde tienen que estar. Bueno, voy a atrasarme un poquito a los hechos de este mes. Si es, usted ya está en otra faceta, ya es alcalde. Sin embargo, no fue fácil llegar a ese cargo. Fue muy fuerte, nosotros aspiramos, esta es la cuarta vez que yo aspiro a la alcaldía. La primera fue con Don Amaris, estaba empezando en la política, quedó Don Amaris al alcalde. La segunda fue, quedó César Rojas. En la tercera quedó Jairo Yáñez y en esta pues Dios nos dio la oportunidad, pero fue muy dura. Fue basada en la experiencia de la mano con la gente, siempre de la mano de Dios, con mucha oración, poniendo a Dios por delante, colocando a Dios por delante en todo. Y logramos conseguir el resultado con mucha concentración. Yo no sé usted cómo hizo y cómo hace una persona para soportar la crítica pública. Incluso salió un comentario muy maluco que era el candidato eterno, que no pasa de ser candidato y ahora nada más y nada menos quedó como alcalde. ¿Cómo ve eso? No sé si es por haber sido deportista, por los principios, por la enseñanza de mi familia, de mi papá. El tema es la perseverancia. ¿Por qué yo promuevo tanto el deporte? Porque sé que el deporte es una herramienta importante para los jóvenes, para las personas, porque el deporte da disciplina, da constancia. La primera lección que perdimos, a los dos días ya yo estaba trabajando. Ya yo estaba en la calle mirando, analizando. Nosotros perdimos por esto, por esto, por esto. Vamos a volver a intentarlo. En la siguiente elección estábamos más seguros. No se dieron las cosas, perdimos. Pero nuevamente, a los cuatro o cinco días, claro, el golpe fue más duro. Claro. Otra vez, en la calle, en terreno, trabajando, perseverando, haciéndole, no perdiendo el objetivo. Fui concejal de Cúcuta. Esa experiencia fue muy enriquecedora porque conocí más a fondo las realidades de la administración municipal y la problemática de la ciudad de Cúcuta desde un escenario distinto. Simplemente es disciplina y perseverancia. Hacerle. Los sueños no se abandonan. Esa es una enseñanza familiar de mi papá y ahí nos paramos y le dimos y le dimos y le dimos hasta la llegada. ¿Cómo ve usted a esa gente que tanto lo criticó y ahora que es alcalde, ahora sí lo buscan, ahora sí quieren hablar con usted. ¿Usted ha notado esa diferencia como del que le hacían el feo antes porque era candidato y candidato y ahora que es el alcalde, ha visto el cambio? No, todos los días. Mañana, tarde y noche usted se encuentra con esas personas. Sí. Pero pues uno es el alcalde ya de todos los cucuteños y tiene que estar a la altura y tiene que responderle a toda una ciudad. Entonces esos temas de campaña ya quedan atrás y uno está acá enfocado, vamos hacia allá. La ciudad tiene que tener un cambio y a eso le estamos apostando. Bueno, ahora hablemos ya como tal del ejercicio de alcalde. Es claro que su bandera ahorita es la seguridad de la ciudad y eso es algo que genera opiniones divididas. Hay gente que le aplaude mucho sus intenciones de seguridad, pero hay otros que lo critican mucho. Para irnos a hechos recientes, que hace poco hubo una pancarta en un centro comercial en donde quizás criticaban eso, que no ha sido como el foco que debería tener un alcalde. ¿Qué piensa usted de eso? Pues mire, la verdad yo siento que la seguridad hay que trabajarla de la mano con la policía y con el ejército, con la fiscalía y con inteligencia y con todas las fuerzas que se tengan. Yo estoy defendiendo los derechos de las personas y estoy atacando la delincuencia. Cada persona que esos criminales, esas bandas organizadas, esas personas que le hacen daño a la ciudad, cada día más se van a sentir inseguras y esa es la meta, que ellos en Cúcuta sientan inseguros y no los cucuteños, que ellos se sientan inseguros y no la ciudadanía. Vamos a hacer una apuesta en una inversión importante en cámaras de seguridad gestionadas, ya hoy estamos avanzados en eso. Vamos a hacer una inversión importante en tecnología, tanto para la fiscalía como para la policía. El Consejo acaba de aprobarme los 2 mil millones de pesos para que a Cúcuta llegue el GAULA. Estuve reunido en Bogotá con el GAULA Nacional del Ejército y conseguí el aumento de las capacidades y posiblemente vamos a tener el GAULA del Ejército también para la ciudad de Cúcuta. En Cúcuta hay GAULA Departamental de la Policía y GAULA Departamental del Ejército. La idea es que haya GAULA exclusivamente para Cúcuta y la Red Metropolitana de la Policía y del Ejército. ¿Qué es lo que hace el GAULA? El GAULA se encarga de la extorsión y del secuestro. Entonces eso hay que fortalecerlo, así como hay que fortalecer las capacidades de la inteligencia, de la SIJIN, todo lo que tiene que ver con el CTI hay que fortalecerlo y apoyarlo. Entonces el mensaje a esos jóvenes que pusieron el letrero en el Ventura es yo no voy a parar de trabajar por la seguridad, incluso por la seguridad de ellos. Yo no voy a alcahuetear absolutamente nada que afecte la seguridad de los cucuteños y yo necesito que en Cúcuta haya una seguridad real para que haya inversión y haya empleo y oportunidades para esa gente. De hecho hay un tema que se popularizó tan bien que fue ese video que iba a dar dos millones para que los jóvenes se incorporaran tanto policía y ejército. Pero hay una realidad que mucha gente no conoce y es que muy pocos se están incorporando a la policía y al ejército actualmente. O sea, la policía y el ejército están sin nombres ahorita. Lo que pasa es que como el servicio militar ya no es obligatorio entonces pues pocos se presentan y hay que incentivar porque la fuerza pública debe fortalecerse, el ejército debe fortalecerse, la policía debe fortalecerse. Necesitamos personas o personal que nos ayude a trabajar el tema de la seguridad en la ciudad de Cúcuta. Así como se invierte en eso, pues también se invierte en las becas para los estudiantes, la educación gratuita. Así también se invierte en muchos temas educativos porque esa ha sido la crítica. ¿Por qué invierte en seguridad y no invierte en educación? No, también se está invirtiendo en educación. Acabamos de tener reunión con todos los rectores de las universidades para renovar el convenio de educación y fortalecer, en este momento fortalecer o tomar medidas para evitar la deserción escolar que ha aumentado durante estos días. Pero el tema de la seguridad es innegociable. Nosotros le vamos a seguir dando y arrimando duro, 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 duro tabla contra esos... Esa es la ironía, ¿no? La gente reclama seguridad, pero no se puede dar seguridad si no haya personas que defiendan la seguridad de la ciudad. También quiero aclararle algo, mire. La seguridad no es solamente fuerza pública, no es solamente inteligencia, carros, motos, no. Cuando se aumenta el empleo, se aumenta la seguridad. Entonces la puesta en la generación de empleo es importante. Por eso el atacar la seguridad nos permite hacer una ciudad donde cualquier inversionista quiera venir porque allá no hay inseguros. Entonces es importante verla desde todo punto de vista. Bueno, ahí hablando del tema de seguridad, han pasado cosas complicadas este mes también, ¿no? O sea, usted ha enfrentado los hechos relevantes de violencia, de homicidios, de asesinatos. Usted ha ido a ponerle la cara, cosa que en anteriores administraciones no se ha visto. Pero también el estar ahí tan de frente que los está persiguiendo, mostrarse tan perseguidor de eso también ya le ha valido amenazas. ¿Cómo es esa sensación de sentirse amenazado, de que le digan, oiga, vamos a atentar contra usted o contra su familia? Nosotros hemos tenido amenazas del tren de Aragua, amenazas de los AK-47, y tenemos información de algunos grupos criminales o bandas criminales que desean o no les sirve un alcalde que los azote tanto. Pero, lamentablemente, la decisión está tomada. Vamos a darle duro a la criminalidad. Vamos uno por uno a hacer la tarea, a debilitar a estos grupos. A los cucuteños les quiero decir que no sé, o sea, que aquí está Jorge Acevedo, aquí estoy en la cabrera, tranquilito, desde la casa. ¿No le da miedo enfrentarse con estos grupos criminales? No, pues por supuesto, pero cada día hay que apretaros. A mí me preguntaban que por qué no me voy de la cabrera. Sí, ¿por qué no se va de la cabrera? ¿Por qué no se va al barrio donde usted toda la vida ha vivido? Es que si yo me voy de la casa, ¿qué pueden esperar todos los cucuteños? O sea, si corren al alcalde, si lo amenazan y él todo sale corriendo, entonces, ¿a qué estamos jugando? No, no, no. Yo ahí es que enfrentarlos. A esa gente hay que darle madera. Usted puede vivir en la cabrera o puede vivir en cualquier barrio que si lo van a extorsionar, si le van a hacer algo, se lo hacen. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí lo que hay que hacer es dar una lucha de frente contra ellos. Creo francamente que la fuerza pública tiene la capacidad de responder y lo que esté al alcance de mi mano la voy a fortalecer para que responda. Ese trabajo conjunto entre la policía y el ejército en la ciudad lo vamos a fortalecer. Vamos a hacer unos convenios de seguridad privada con empresas de seguridad privada para que se fortalezca más la seguridad en el centro de la ciudad de Cucuta y los cucuteños se sientan seguros. Desafortunadamente, por estos días, hay un tema que no es tan agradable y es que se ve mucho habitante de calle. Pues los que analizan de fondo esta situación saben que eso tiene que ver mucho por ser una zona de frontera, porque hay mucho paso de migrantes que a veces se quedan acá y no tienen las mismas oportunidades, pero también ha generado una sensación de inseguridad tremenda porque hay personas que ahorita tajantemente quieren que se acaben los habitantes de calle en Cúcuta olvidando que son personas. ¿Cómo ve usted eso? El tema de los habitantes de calle. Yo quisiera que ya no estuviesen en las calles, pero es un proceso muy complejo. Nosotros tenemos una meta este año de sacar entre 500 y 700 habitantes de calle de las calles de Cúcuta y llevarlos a centros de rehabilitación. ¿Qué es lo que pasa? Que hay unos habitantes de calle que están por consumo de sustancias psicoactivas, otros que están por pobreza extrema. El 28% de los habitantes de calle están por temas económicos o por temas que es por pobreza. No son consumidores ni son... Hay otros que están por ludopatía, por alcoholismo. Vamos a hacer la tarea con el habitante de calle de consumo de sustancias psicoactivas. La idea es que sean alrededor de entre 500 y 700 ahorita en este año, que eso se va a sentir en la ciudad. Y paralelamente a eso vamos a crear un centro noche. Eso se ve en las películas, ¿no? También las películas gringas. Se ven que a veces había esos centros, ¿no? Eso se ve en las películas americanas y se va a ver en Cúcuta. Nosotros en dos meses estamos abriendo el centro noche que permita que a partir, por ejemplo, de 7 a 8 de la noche sea la entrada a este centro noche que permita que esos habitantes de calle que están en la calle por falta de recursos tengan un sitio donde encontrar un plato de comida, algo de desayuno, una cama limpia y digna donde dormir para no exponerlos a la calle porque están permanentemente expuestos al consumo de sustancias psicoactivas y son personas que no son consumidoras y ellos son los principales objetivos para darles empleo en la ciudad de Cúcuta. Si nosotros logramos entender que el 28% de esos 3.500 habitantes de calle que hay son por este motivo, yo estoy seguro que la empresa privada, yo estoy seguro que los cucuteños nos van a ayudar en ese proceso en el que no consume sustancias psicoactivas. ¿Y qué decirle mientras tanto a la gente que aún los ve, que aún les incomoda, que a veces están en el restaurante y que le pasan pidiendo? No, la alcaldía va a trabajar en eso en aproximadamente unos dos meses. Arrancamos con este proceso, pero con toda la fuerza, con todo el empeño. Nosotros tenemos como prioridad la malla vial de la ciudad de Cúcuta, la seguridad, el habitante de calle y la generación de empleo. Esos cuatro puntos son los estratégicos del alcalde y vamos a trabajar en ese. Solo que nos tengan un poquito de paciencia y ¿qué les podemos decir? Si venimos conviviendo con eso hace mucho tiempo y es un tema que hay que solucionar. Y si aprovechan esta pausa para suscribirse a nuestro canal, así nos apoyarían para poder seguir creando más contenido como este. Háganle, suscríbanse ahí. Claro, porque muchos han intentado hacerlo, pero no lo han hecho de la manera correcta. Lo que pasa es que yo fui director de Desarrollo Social y director de Bienestar Social. Y siendo director de Bienestar Social, estábamos encaminados a crear la política pública del habitante de calle y en ese momento existía el centro de escucha por parte del IDS y nosotros creamos el centro día. Y entendiendo la situación del habitante de calle, terminamos creando el centro granja. Sabía que nos hacía falta el centro noche y la parte clínica. Entonces, el entender todo eso me permite a mí darle una solución real a esta problemática, entendiendo las diferentes facetas que se viven en la calle y sobre eso vamos a trabajar. Solo le pido a los sucuteños tiempo, que no es más de dos, tres meses para avanzar en un proceso serio con esto. Usted tiene una sensibilidad especial con estos temas sociales, ¿no? Sí, eso es algo que mi mamá nos inculcó en trabajar por la población vulnerable. De muy niño se recogían en la casa ropa, juguetes y se iban y se repartían. Y pues cuando Dios me da la oportunidad de ser director de Bienestar Social, tuve la oportunidad de trabajar directamente con poblaciones vulnerables y habitantes de calle. Y por eso es que tengo clarito como el concepto y yo hago con mucho cariño. Hay un tema que mueve la ciudad, indiscutiblemente es el Cúcuta Deportivo. Usted tuvo dos intervenciones bastante llamativas que fue a personarse de traer unos jugadores de nivel para el Cúcuta. Mucha gente le criticó eso. ¿Por qué usted se apoyó el Cúcuta Deportivo a pesar que la gente lo critica y critica muchas cosas de cómo se viene manejando? Porque la ciudad lo necesita. Primero que todo, la ciudad, los cucuteños amamos al Cúcuta. Tiene una situación de empresa privada que todos la entendemos, pero la ciudad necesita ese sentimiento de unión que genera el Cúcuta Deportivo. Y si yo tengo en mi mano la posibilidad de llamar dos, tres empresarios para que nos ayuden con dos, tres jugadores o podamos reforzarlo para que el equipo pueda subir a la A, yo lo voy a hacer. Ya si uno se da cuenta que la situación de cadena y todo lo que se viene dando alrededor del Cúcuta vuelve y pasa lo mismo, pues uno no lo sigue haciendo. Pero yo hoy que tengo la oportunidad de hacerlo y de apoyar al equipo, yo lo voy a hacer. Y quiero verlo en la A y quiero verlo campeón de la primera división del fútbol profesional colombiano. Que de hecho se la montaron y le decían hasta Jorge Florentino Acevedo. Yo siento que el Cúcuta, cuando el Cúcuta suba a la A o que ahorita que empecemos a... A cosechar logros, porque de hecho ya ha ganado los dos partidos más recientes, ¿no? Sí, claro. Y ahorita que empecemos a generar ese sentimiento, eso la ciudad lo necesita. Claro. Eso hace que los cucuteños sintamos ese sentimiento de región, ese amor por Cúcuta. Y eso lo necesita la ciudad. Eso es como... es algo que yo entiendo que la ciudad necesita y por eso yo apoyo al Cúcuta Deportivo. Para los que no saben, el alcalde vuelve a labores prontamente porque estuvo en un periodo de incapacidad. En pleno ejercicio de la labor, un día dijo, tengo un dolorcito y resultó que le dio apendicitis, ¿no? Usted entró por una apendicitis y la cosa se complicó un poco. Sí, la cirugía fue exitosa, pero se rasgó un poquito la vejiga y tuvo necesidad de volver a intervenir. Pero pues ya todo está bien, gracias a Dios. Pasaron... han pasado 16 días desde la cirugía. La ciudad está con alcalde encargado. Hasta yo salgo de la incapacidad de Dios mediante en tres días ya. Sí, cuando se haga esa entrevista yo creo que ya... ya está usted... Ya estoy en funciones. Sí. Yo siento que no se mueve una hoja de un árbol sin que Dios lo autorice. Sí. Y que esto tenía que pasar para de pronto yo analizar, reflexionar y entender muchas cosas. Nunca había estado... nunca le habían hecho una cirugía, ¿no? Nunca. Yo nunca había estado en una clínica, nunca me habían intervenido quirúrgicamente. Y bueno, se da esta situación en este momento y creo que son cosas de Dios. ¿Y qué pasó por su cabeza? ¿Tenía como impotencia esos días? ¿Tenía frustración? ¿Cómo fue ese debate mental que tuvo por esos días? Fue de mucho análisis, ¿no? De por qué... de preguntarme por qué muchas cosas. Pero siempre preguntándome el por qué, entendiendo la importancia de ser el alcalde. Y el primer mes, ¿no? O sea, es que... Y entendiendo el momento, el tiempo en el que se estaba dando y entendiendo que se vienen dando muchas cosas, que fue un mes muy agitado, que fue un mes en el cual uno entiende que acá cada decisión que toma el alcalde influye en la vida de muchas personas. Claro. Entonces, ese momento que me regala Dios, tanto de dolor como de reflexión, pues sirvió para que uno analizara muchas cosas. Dios mío, ¿será que voy muy embalado en esto? ¿Será que es que esto? ¿Por qué usted me está mostrando este dolor tan fuerte? ¿Quiere que yo entienda qué? Sí, porque el contexto es porque usted... o sea, le operaron del apéndice al rasgar la vejiga, pues también tuvo que tener sonda. Y los que han tenido sonda saben que eso no se le desea ni al peor enemigo, ¿no? O sea, es un tema bastante complicado, ¿no? Un dolor permanente, ¿no? Sí. La sonda fue la experiencia más fuerte. Sí, claro. Yo duré con sonda 15 días y... uff, no tener sonda es terrible. Eso es dificilísimo. Pero ya todo está bien, gracias a Dios. Quiero agradecer al cuerpo médico que nos atendió, que estuvo ahí pendiente. El aprendizaje. ¿El aprendizaje cuál fue, Jorge, después de eso? Bueno, primero que toda la importancia que tiene la salud, ¿no? Porque yo pensaba, bueno, yo estoy hoy acá en una clínica porque tengo un seguro. Y las personas que no tienen esa posibilidad... Entonces, ahí pensaba mucho en la promoción, en la prevención, en el PIP, pensaba mucho en INSALUD, pensaba mucho en la Secretaría de Salud, pensaba en todo lo que envuelve, en lo que vive un ser humano cuando tiene una dificultad médica y tiene que ir al hospital. Uno tiene una experiencia y un conocimiento y una conciencia, pero esta vez fue en carne propia. Como le digo, o sea, siempre muy hablando con Dios, ¿no? Bueno, ¿y eso por qué se está dando? En el momento en el del dolor más intenso, cuando yo decía... yo dije, no, no lo voy a aguantar. ¿Pero sintió irse? ¿Usted se sintió que su vida corrió el peligro? Cuando me colocan la sonda porque no orinaba. Sí. Entonces, ahí fue muy fuerte. Incluso yo le alcancé a decir a Jill, Jill, yo creo que eso no lo voy a aguantar. El dolor era infinito. Sí. Entonces, en ese momento yo, a pesar del dolor, yo todo el tiempo era pensando y hablando con Dios. Bueno, pero ¿y aquí por qué? ¿Y esto por qué? Y pensaba, yo decía, pero yo estoy aquí con los médicos todos pendientes y pensaba en la... O sea, uno piensa en muchas cosas. A veces se relaja uno pensando en eso. Bueno, Dios mío, si estoy acá es por algo y si voy a aguantar algo. ¿Culpó a alguien? No, nada. Mire, yo le quiero decir algo. O sea, eso es un tema neta, o sea, netamente de Dios. O sea, él quería que yo pasara por eso, que tuviese ese aprendizaje y que conociera y que sintiera cosas y que tuviese todo lo que pensé y que recapacitara en todo lo que recapacité. Y eso es... Eso aquí no se mueve una hoja, un árbol sin que Dios así lo quiera. A raíz de esta situación de que estuvo en cama, que estuvo hospitalizado, ¿se ha sentido el cariño de la gente en general? ¿Cómo ha visto eso? Muchos mensajes de buena energía, muchas oraciones y muy agradecido con los cúcutaños por esas manifestaciones de cariño. A usted, a diferencia de varios alcaldes anteriores en Cúcuta y de varios políticos en general, o sea, ¿se siente de verdad que la gente lo quiere, la gente lo estima? ¿Cómo es tener ese cariño de la gente? La gente me está dando la oportunidad y yo no voy a ser inferior a ese voto de confianza que me está dando la gente. Eso genera en mí un compromiso muy grande. Creo firmemente que tengo la capacidad y la experiencia y las ganas para responder positivamente a este compromiso y lo voy a hacer. Amo a Cúcuta, amo la cabrera, amo estar con mi familia y quiero que todos los cúcutaños puedan estar tranquilos en su ciudad, con sus problemáticas, con todo lo que viven diariamente, pero con una ciudad que tenga la malla vial pavimentada, que tenga seguridad, que no tenga habitantes de calle, que tenga oportunidades laborales. Esa es la apuesta y a eso todos los días nos paramos a trabajar por eso. Entonces el compromiso al sentir el cariño de la gente es... También es una presión, una presión. Muy grande, la presión es muy grande. Los cúcutaños claramente tienen unos temas muy claros por los cuales quisiera que trabajara como alcalde, ¿no? Claramente la seguridad. La malla vial. La malla vial, porque en Cúcuta hay barrios muy bonitos, hay conexiones entre barrios que no se hacen, que están destruidas. Mire, el tema de la recuperación de la malla vial es importante porque una malla vial como está ahorita hace que el cúcutaño cada día sea más pobre, porque se gasta más en mantenimiento, en rodamientos, en combustible, porque usted demora más en llegar de un sitio al otro. E incluso si yo vivo en un barrio donde tengo que caminar dos, tres cuadras para tomar una buseta y la malla vial está dañada, la buseta deja de pasar. Yo tengo que caminar un kilómetro, dos kilómetros para tomar una buseta. Entonces... Sí, los cúcutaños que hemos vivido de eso sabemos que incluso a uno no lo van a visitar. Realmente la gente se abstiene de ir. La recuperación de la malla vial es una prioridad y creo que a partir de mayo, junio, junio, julio, en esos tres meses estamos arrancando unas jornadas agresivas de pavimentación de malla vial. Para eso vamos a ubicar los recursos, vamos a hacer un préstamo también para fortalecer la malla vial con recursos propios y con recursos del superávit que tiene el municipio en este momento. Sí, porque es que la gente, pues obviamente desde su desespero de ver tantos años sus calles destruidas, pues obviamente querían que usted del primer mes ya arrancara a pavimentar la ciudad. No, no se puede, no es tan fácil. No, porque el cierre financiero del municipio... Por ejemplo, hoy no está claro todavía cuántos son los recursos del balance. Ya se están definiendo, hace falta unos certificados. Hay que armar el proyecto, bajarlo al consejo, tener los debates. Yo creo que más o menos a mitad de año ya podemos empezar. O antes de mitad de año podemos estar arrancando ya con la recuperación de la malla vial. Mensaje para la gente que le pide a gritos del tema de la malla vial es... Ya casi, ya pronto arranca. No, a mitad de año. A mí me molesta cuando los alcaldes salen a decir hemos disminuido el hurto y se roban celulares todos los días y se roban motos todos los días y se roban carros todos los días. Yo no voy a decir que se ha disminuido nada. Así lo hayamos conseguido porque los resultados se están viendo. Yo no tengo afán por entregar resultados a la ciudad o por decir como normalmente pasa con los alcaldes. Hemos disminuido el número de hurtos. ¿Acaso la ciudad es boba? La gente sabe que los hurtos están ahí. Yo no voy a ser un alcalde que maquille resultados ni que maquille número de hurto ni número de asesinatos. Si hay hurtos, hay hurtos. Si hay asesinatos, hay asesinatos. Y los tenemos que atacar. El día que ya no se roben un celular, uno sale y dice, hoy nos están robando un celular. Hoy no está pasando tal cosa. Pero nosotros tenemos que atacar la inseguridad desde todo punto de vista, con todo el peso de la ley, con toda la fuerza que nos da esta investidura. Y a los cucuteños no les voy a decir mentiras. O sea, ¿para qué? Los cucuteños no son bobos. A nosotros nos están robando en los barrios. Pues nos están robando en los barrios. Vamos a trabajar en esa seguridad. Entonces, en el caso de la malla vial, vamos a arrancar en junio. Sí. O vamos a arrancar en julio. Pero cuando la gente sienta, ala, están recuperando la malla. Yo no voy a salir a decirles, es que vamos en tal fecha, sabiendo que no vamos a poder. No, en junio arrancamos y la gente lo va a sentir. Y así como la gente siente que estamos trabajando por la seguridad, vamos a ver que estamos trabajando por la malla vial porque ya, uy, los huecos de aquí se recuperaron. Claro. Y es como ingeniero industrial que soy, estamos buscando la estrategia perfecta para poder recuperar la malla vial de una forma efectiva, económica y masiva en la ciudad de Cucuta. Pero yo me baso mucho en lo que le comentan en sus publicaciones y por sus videos muchos le dicen que quisieran verlo a usted como un bukele, el bukele cucuteño. ¿Le gusta la figura de bukele? Pues mi actuar es natural. Mi actuar es el sentimiento de una persona de un barrio que vive, yo vivo aquí en la 19 con séptima y aquí usted ve pasar el habitante de calle para el canal porque tenemos una olla allá. Mi actuar es por las problemáticas que yo vivo a diario. Hoy, por ejemplo, estamos avanzando en la creación, en la construcción del proyecto para construir una ala nueva en el complejo penitenciario para aumentar la capacidad de presos en el complejo penitenciario, de contraventores de la ley. Eso lo hago yo por naturaleza. La verdad, no estoy imitando al presidente Bukele, ni estoy imitando a nadie. Eso lo hago yo porque creo que es lo que la ciudad necesita y si creo que la ciudad necesita otros temas, pues también los vamos a trabajar. Bueno, alcalde Jorge, ya para terminar, ¿cómo se sueña usted Cúcuta? Que incluso usted en varias oportunidades ha dicho que siente que se le está pasando el tiempo muy rápido, ¿no? Yo me sueño una Cúcuta sin huecos, donde la malla vial sea transitable, bonita. Yo me sueño una Cúcuta segura, muy segura. Yo me sueño una Cúcuta con oportunidades laborales para la gente porque se desarrolla un modelo turístico, porque se desarrolla un modelo empresarial que permite que los cucuteños tengan empleo y que incluso las personas que viven acá todas tengan empleo. Yo me sueño una ciudad sin habitantes de calle. Yo me sueño una ciudad donde haya un sentimiento por parte de la gente de amor hacia la ciudad. Y ese sentimiento lo generan muchas cosas que se mueven en la ciudad como el Cúcuta deportivo, como el deporte, como el baloncesto, como ver la ciudad bonita me genera un sentimiento. Entonces, quiero entregar una ciudad con un pensamiento distinto y todo lo vamos a hacer con enseñanza. O sea, que la gente diga Sí, están trabajando por la seguridad. Sí, están trabajando. Le iba a preguntar, ¿en serio sí se puede? ¿Y de qué manera siente usted realizarle esto en comparación pues con muchos...? Cuando la gente empieza a ver que las cosas están cambiando, que están trabajando, que vale la pena pagar impuestos, que vale la pena... Mira, sí, mis impuestos están ahí. Mire, me están cuidando. Mire, esto está pasando. Creo que es lograble, es conseguible. Bueno, Jorge, para terminar, ¿qué lo motiva usted como tal? ¿Qué lo llena usted de fuerza para levantarse cada día a pesar de las amenazas, a pesar de, pues, obviamente las críticas? De hecho, ahorita que tiene una oposición bastante férrea, ¿no? También políticamente hablando, ¿qué lo motiva usted para luchar contra todo esto y seguir motivado, ¿no? Dios, la Virgencita que siempre está ahí. Yo hago el rosario todos los días. Ahorita que estamos en la recuperación de la cirugía, lo hago con mi mamá, con mi tía, con Girlay, nos sentamos en la sala y hacemos el rosario. Pero normalmente yo a las cuatro y media de la mañana lo estoy haciendo, llegando al gimnasio a las cinco, cinco y media. Y es en manos de Dios. Esa es la motivación. Que Dios me dé la sabiduría, el entendimiento, la gracia para poder salir a trabajar por la ciudad. Y esto lo hago por amor al trabajo, a lo que hago, por amor a Cúcuta. Creo que muchas personas están pendientes de su recuperación. Desean que ya vuelva a retomar labores. ¿Qué decirles a toda la gente, a todos los cúcutaños, a todos los habitantes de Cúcuta que pueden esperar de usted para estos próximos meses de su administración, los próximos años de administración? Bueno, no. Vamos a dar todo. Vamos a dar todo por la ciudad. Que vamos a a entregar lo mejor de nosotros para transformar la ciudad. Que cada decisión que tomemos va a ser por el bien de la gente. Sabemos que vamos a tener mil inconvenientes, sabemos que hay oposición, fuerzas políticas que se van a atravesar a muchas cosas. pero a la gente le quiero decir que tengan la tranquilidad de que vamos a lo mejor de nosotros, lo mejor de nosotros para entregar una cúcuta distinta, mejor dentro de cuatro años. Bueno, pues es muy grato que detrás de esa figura haya una persona que realmente conoce la ciudad, que sea cúcutañísimo porque usted es bien cúcutaño, que bueno, que sea consciente de todas las problemáticas. Bueno, hasta acá este podcast. Muchas gracias, alcalde, por acompañarme. Espero, bueno, no sea la única entrevista que podamos tener. Y nada, los mejores deseos para lo que sigue su administración. Gracias, León. Muchas gracias y un saludo muy especial a todos los cúcutaños. Gracias. Si quieres escuchar este podcast con contenido adicional que no se publicó en este canal, puedes escucharlo en Spotify, en Apple Podcasts y en todas las plataformas de audio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta pronto.